Yo soy Johanna Vallejo, Camino Montenegro, soy diseñadora industrial y trabajo como docente en el Servicio Nacional de Aprendizal Decena. Soy diseñadora gráfico, trabajo como docente y como freelance. Bueno, en bicicleta nació hace más o menos un año, hace las ideas de salir y hacer ciclopaseos y empezar a rodar por la calle y demostrarle a la gente que es fácil pedalear por pasto. Y nada, simplemente empezamos a reunirnos, nos gustaba salir en bicicleta y creímos que podíamos generar un cambio positivo o un impacto positivo sobre nuestra comunidad. En bicicleta es eso, no es luchar para que la bicicleta sea entendida como un medio de transporte sostenible que puede dar beneficios a todos. Es que la gente entienda que Pasto es una ciudad perfecta para andar en bicicleta. Lo que queremos con En Bicicleta es que la gente salga en bicicleta y reclame su espacio. Hola, los invitamos a que se unan a nuestras rodadas de En Biciclate. Lo hacemos cada jueves en la noche a las 7 de la noche en el parque infantil. Solo necesitamos tus ganas de pedalear por Pasto y no importa la bicicleta que tengas. Nos encuentras en Facebook como En Biciclate y en Twitter también de la misma manera. Nuestro correo es en biciclatepasto arroba gmail.com Anímate a usar la bicicleta como medio de transporte. Te esperamos todos los jueves a las 7 de la noche.